¿Tienes un bar? ¿Estabas en un bar? No, creo. ¿Tienes un bar? No. ¿Es un bar? Sí. ¿Estás quedando? No, no. ¿Estás quedando? ¿Estás quedando? Sí, ¿quién le ha pisado una zorra? ¡Ey! ¡Me he olvidado el bar, Michi! Está quedando, ¿no? ¡Ay! 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 No, yo te lo conozco. Es más misterio. Es más misterio, y por la verdad es que no lo veo. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer, Michi? Sí, claro, que te refuso como que está allá. ¿La solita? No. ¡Ahú! 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 ¡Hil lejos! ¡Ahú! 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 ¡Yes! ¡Eso no ha hecho con la copita! Me he enterado el pie. Le entregué un poco o algo y me era de calda. No lo escuché hasta llorar. ¡Hum! 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 Gracias.